¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León, hoy jueves, día 10 de agosto. Como ven, ya queda poquito para que se termine esta semana y podamos disfrutar de este fin de semana que viene cargado de un montón de ferias y de actividades. ¿Qué tenemos preparado para el programa de hoy, Diego? Pues hoy tenemos una entrevista con el alcalde de Villadangos que nos va a contar cómo va a ser su feria medieval de este fin de semana. También vamos a conocer un poquito más de ese mercado badiniense de Cistierna. Y para los amantes de la cerveza que tenemos en León, tenemos una entrevista también con el alcalde de Almanza que nos va a contar un poco cómo va a ser su segunda edición de la Craft Beer. Bueno, muchas fiestas empiezan, pero muchas otras han acabado y vamos a ver un amplio reportaje sobre la 18 edición de la Feria de Artesanía de Val de San Lorenzo. Vamos a ver un pequeño adelanto. ¿Qué telar tiene que tener más años que él y yo juntos? Bueno, tantos no. ¿Qué pasa? Que tienes muchos años, Miguel Ángel. No, no. Lo que pasa es que, bueno, este tendrá 60 años, 50 y tantos, 60 años. Pero por el que se copió este, ese sí que tiene 300 y pico de años. ¿Pero usted qué está haciendo? Porque yo no sé si está haciendo, ¿qué hace algo o está haciendo algo de verdad? Bueno, algo de verdad estoy haciendo, porque me dan trabajo. Sí, además, si no les gusta hacer esto, porque esto de escarpullar no les gusta mucho a las mujeres. ¿Cómo se llama esto? Escarpullar. Escarpullar. Sí. ¿Y cuánto tardáis, por ejemplo, en hacer una pulsera? Pues unos minutos, más o menos. Depende de cuál. O sea, que si yo os pido una pulsera de ciertos colores, ¿me la hacéis en un momento? Sí. Bueno, ya han visto que tenemos un montón de cosas preparadas. Yo, Diego, tengo que despedirte porque vienes en esa segunda parte del programa. Un poquito nos vemos. Pero ustedes no se vayan, porque nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y, cómo no, tenemos que hablar de esa 19 edición de la batalla de Villadangos. Y aquí estamos con su alcalde, Teodoro Martínez, y con Alejandro Barrera, concejal de Cultura, entre otros cargos. Gracias. Bueno, Teodoro, ¿qué es esa batalla de Villadangos? Bueno, pues es una batalla que se celebró en el año 1111, o sea, al principio del siglo XII, en la que se decidió que Alfonso I, el batallador, no consiguiera el trono de León. Los aragoneses no consiguieron llevarse el trono o tener el poder en el trono. Y eso ocurrió en Villadangos, y es lo que celebramos desde hace 19 años. Bueno, yo veo un cartel bastante amplio. Los días 12 y 13 de agosto tienen que ir allí a Villadangos a una recreación de la batalla. O sea, la gente se viste allí. Se viste prácticamente todo el pueblo, tenemos muchísimas actividades, la gente participa. Incluso este año va a haber leva de soldados, o sea, se va a llevar a la gente a luchar. Los que estén vestidos se les recogerá para que vayan a luchar. Vamos, que vamos a retroceder en el tiempo totalmente. Y también hay un gran torneo de caballeros y cetrería caballo. Sí, eso es una de las empresas más fuertes en España, en cetrería. Pues van a recrear la batalla, van a recrear las actividades que se hacían en aquel tiempo. Y se va a hacer en la zona donde va a ser la lucha de caballeros. ¿Cuántos, o sea, la gente, ¿no? Se involucra bien. ¿Cuánta gente viene de fuera normalmente? Pues varios miles. Hay años que igual vemos, pensamos que cerca de 5.000 personas van cada día. Bueno, Alejandro, concejal de Cultura, me tienes que contar un poco esa historia. La historia que tiene esta batalla. Tienes que ir a verla. Hombre, eso fijo, eso fijo. Tienes que ir a verla. Eso fijo. La verdad es que da gusto estar trabajando desde el ayuntamiento para poder a la gente explicarles un periodo histórico poco conocido y muy importante, ya no solo para León, sino para toda España. Y trascendental. Yo lo miré por la mañana, me entrevistaban en la radio y les comentaba, es que con estos hechos históricos, probablemente fuera de España habrían hecho una serie de televisión. Porque es que no hace falta inventarse nada. Está todo ahí. Está todo ahí. Hay guerras, hay luchas, hay lujuria ahí de todo. Y, por ejemplo, en el teatro, el domingo hacemos un teatro. También me toca a mí dirigirlo y protagonizarlo. Me podréis ver ahí actuar. Con mucha gente del pueblo que ponemos todo nuestro empeño en recrear esa época en la Corte de León. Un poco adaptada al siglo XXI con nuestras aportaciones. Y esperamos muchísima gente. Además, el cartel que habéis mostrado en pantalla es una síntesis de las actividades. Porque tenemos 60 puntos, hay continuamente cada 15 minutos una actuación, un pasacalles, talleres artesanales, el mercado medieval. Os recomiendo que vayáis y os trasladéis directamente al medievo. Porque pese a no tener un castillo, porque no tenemos un castillo, trasladamos a la gente al medievo completamente. El ambiente es increíble. Os lo recomiendo a todos. Bueno, me imagino que la gente estará deseando de que lleguen estas fechas. A mí me encanta disfrazarme. O sea, a mí el vestirme me encanta. O sea, que estaría encantada de ir hasta allí. Estás invitada. De ir hasta allí. ¿Tú cómo lo vives, no? Encima también vas a ser el protagonista de esa obra de teatro. Somos muchos los protagonistas y estos días es estrés. Literalmente es estrés. Ahora por las noches ensayamos el teatro del domingo. Y esos días es un poco caos, pero luego llega la satisfacción. Y ves el vuelo lleno de gente, la gente animada. Es que mucha gente, familias, las vacaciones se las cogen coincidiendo ya con la Feria Medieval. Y eso es un orgullo como parte de la organización conseguirlo. Y estamos muy contentos de ello. Bueno, y tú generalmente, desde fuera de esa obra de teatro, ¿cómo lo vives? O sea, tienes que estar, no sé, excitado o con ganas de que llegue. Me gustaría dividirme en dos y tener el doble de tiempo y decir, este tiempo voy a disfrutar desde fuera. Porque lo veo siempre desde dentro, entonces hay cosas que no me da tiempo a realmente disfrutar. Pero bueno, yo recomiendo, la gente que ha ido va a volver. Así que a todos los que no han ido, les recomiendo ir. Bueno, Teodoro, también tienes que mandarte un mensaje a los espectadores, ¿no? Para que se animen a acercarse hasta allí. Por supuesto. Estáis todos invitados, os esperamos a todos. Como dice Alejandro, hay cantidad de actividades para niños, para mayores, para... Pueden participar, todos los que vayan vestidos pueden participar. Incluso tenemos una cena medieval en la que actúa el grupo Lurte, que tiene varios discos y que participa en encuentros medievales de todo el mundo, o sea, a nivel mundial. Tenemos los dos grupos de música medieval posiblemente más importantes ahora mismo en España, que son Huirdamur y Lurte. Y los grupos de teatro os van a encantar porque está todo terror, que son ocho actores. Y Jaco, el famoso Jaco, el que va sobre la bola por el mercado, que lo han visto alguna vez, les va a encantar a todo tipo de edades. Pues nada, solo nos queda invitar desde aquí a la gente que vaya a Villadangos el día 12 y 13 de agosto. Y ahora vamos a hacer un pequeño adelanto de una historia que siempre os encanta. O sea, son capítulos que os gustan muchísimo. Vamos a ver un pequeño adelanto que se va a emitir el 22 de agosto de Historias de Pueblos y sus gentes y otras menterijillas. Vean, desde Villafer. Villafer, sí señora. Ven aquí, estoy de puta madre. Vaya pillada. Villafer tiene una cosa importante. Para mí es el pueblo más bonito de toda esta zona. Tiene un hermoso salón. ¿Qué más? Y también un puente corgante. Y si quiero decir alguna mentira, también se puede. Mirad a ver si le traes una mujer. Pues a lo mejor me vuelvo a casar. Que me habéis cortado el rollo, ya no sé por dónde iba. ¿Qué tal está la vida? Ahora mismo es un momento muy bueno para hacer cosas. Jodida. Falta algo de trabajo. Nada más tienes que comprar producto español. Voy a ver si consigo 200.000 euros y se los traigo. A lo mejor no es capaz de pedírmelo a mí. Ay, qué bien huele, huele a colegio. Llevo aquí 20 años. Ahí pusieron un reloj. ¡Hola, cosa! Que ahora no funciona. ¡Juanjo! ¿Por qué no funciona? Das una vuelta, el asiento está limpio. ¿Por qué hay otro en la iglesia? ¡Cuidado, que te atropello! Entonces no va a haber dos relojes. Tintan, tintan. Vale más bailar afuera porque así nos llaman pollas. Las rojas. Y de la otra manera, no, se llamaba ya vieja strona. Historias del pueblo y surgentes. Y otras mentirijillas. Oye, que no decimos mentirijillas aquí, ¿eh? Estoy deseando ver este capítulo el próximo 22 de agosto de historias de pueblo y sus gentes y otras mentirijillas. Y nosotros seguimos de fiesta en fiesta y tira porque me toca. Aquí tenemos al alcalde de Cistierna, Teodoro, uy, perdón, sí, Nicanor. Ya te voy a llamar, cambiar de nombre. Bueno, vamos a ver, Teodoro tampoco me importaría porque son, al fin y al cabo, son nombres antiguos. Pero bueno, me bautizaron con Nicanor, vamos a seguir con ello. Bueno, pero nos tienes que hablar de ese mercado valdiniense que se celebra allí. Pues nada, el 14 y 15 tenemos una nueva edición de la tradicional feria multisectorial de Cistierna que se celebra en el mes de agosto, a mediados. Y bueno, pues en este mercado valdiniense, para esta edición 2017, pues se ha incorporado un nuevo formato de mercado. Además, va a estar distribuido en lo que es en sí toda la zona de la plaza del ayuntamiento y también parte, principalmente la alimentación, irá en la plaza Carlos Álvarez. Y bueno, pues va a ser unos días para disfrutar de unas jornadas eminentemente comerciales, de compras, de adquisición de diferentes productos, en el cual se combina la artesanía y los productos agroalimentarios de primera calidad. Bueno, hay degustaciones. ¿De qué podemos degustar allí? Bueno, pues hay una serie de degustaciones que se han preparado para estas dos jornadas, que además hay que tener en cuenta que estos productos son productos elaborados con principales alimentos que se generan allí, se crían allí y se elaboran allí en la montaña oriental de León. Y estos productos, además, son artículos de, principalmente, artesanos. Estamos hablando de productos, muchos de ellos que han recibido premios a nivel autonómico, por su calidad, por su excelencia. Y todo esto lo va a poder disfrutar el visitante, ¿no? El turista, el foráneo, aquellas personas de Cistierna que durante estos dos días se acerquen a la feria. Además, dentro de una feria badiniense que va a estar rodeada de multitud de actividades para todos los públicos. O sea que vamos a seguir comercializando, divirtiéndonos, ¿no? ¿Los niños se animan a ir a esas actividades? Sí, precisamente por eso lo que se pretende es tener un mercado alegre, un mercado dinámico, un mercado divertido, en el cual tengan encaje todas aquellas personas, independientemente de cuál sea su edad. Por eso para nosotros es importante que, bueno, que las personas, la verdad es que es una feria, que tiene una asistencia importante de personas, no solamente de Cistierna, sino de toda la comarca, que disfruten comprando. O sea, que vayan a divertirse y a la vez, pues adquieran productos, en la inmensa mayoría de los casos, productos muy variados, muy diferentes, pero productos de primera calidad. ¿Y esos productos típicos que se puede conseguir allí? Porque ya sabes que yo soy de la zona de Secano, nunca he ido por allí, así que ¿qué productos podría comprar allí? Bueno, eres de una buena zona, como es Tierra de Campos, que también tiene sus cosas buenas, faltaría más, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, el puerro en Sahún, muy típico. Y el cordero también. También, también. Bueno, pues aquí se pueden degustar productos también buenos, en algunos casos también se comparten con la zona de Tierra de Campos, como es el queso, y bueno, pues todo aquello que tiene que ver con los embutidos, que es algo ya no solamente tradicional de nuestra zona, sino principalmente de la provincia de León, unos buenos embutidos de primerísima calidad, que se van a poder adquirir durante estas dos jornadas, durante el 14 y 15 en este mercado badiniense, que además va a estar animado con multitud de actividades para que todo el mundo disfrute y todo el mundo lo pase bien mientras hace sus compras, que además son compras que, en muchos casos, las personas que nos visitan, que están ahora mismo pasando su periodo estival en Cistierna y en toda la montaña oriental de León, pues aprovechan para hacer sus compras y luego llevárselas a sus lugares de destino. Me han hablado de los lazos de San Guillermo. Bueno, hay... Yo no sé ni cómo son, nunca lo han visto. Claro, te han hablado de muchas cosas buenas. Y en este caso te han hablado de lo bueno también a lo mejor. Bueno, pues la verdad es que todos aquellos artículos de repostería, si es verdad que en el caso de Cistierna son productos excepcionales, en el caso además concreto que acabas de comentar de los lazos de San Guillermo, estamos hablando de productos que tienen más de un siglo y que estos productos son productos que se conocen a nivel nacional, son productos exquisitos, que además se elaboran con materias primas de primerísima calidad y eso es lo que le da ese prestigio y ese sabor que no deja indiferente a nadie. Por eso me parece muy bien que haga referencia a los lazos de San Guillermo, porque los lazos de San Guillermo, las teclas, los aros de San Guillermo, todos aquellos productos de repostería que tenemos en Cistierna y en otras localidades de alrededor, pues son productos que la verdad es que hacen la delicia de todas aquellas personas que... Me voy a tener que probarlos. Me tienes que haber traído aquí una muestra. Yo creo que tienes que... Lo más que si traigo todas las cosas buenas que tenemos, lo primero, tendríamos que hacer un programa de más de una hora de duración y tendríamos que tener... Bueno, tengo que ir a Cistierna entonces. Yo creo que deberías de ir a Cistierna. Bueno, las cosas, si te las cuentan y son buenas, lo mejor es ir y visitarlas y conocerlas. Pues, Nicano, solo falta invitar a esa gente a que vaya al mercado. Sí, pues nada, aprovechar este excelente espacio de comunicación que es Televisión de León, la 8 de Televisión de León, para hacer una invitación pública a todas aquellas personas y un año más nos acompañen a disfrutar en compañía de las personas que estamos ahí en Cistierna y de todos aquellos expositores que durante estas 48 horas van a ofrecer lo mejor de sus productos para que sean las delicias de todas las personas que nos visiten. Pues muchísimas gracias por venir, Nicano, y que lo pases súper bien en este mercado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y allí nos vemos. Estáis invitados todo el equipo de la 8 de Televisión de León. Pues lo vamos a tener muy en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros continuamos y seguimos con más fiestas, como por ejemplo las de Encinedo, que ya han empezado y duran hasta el próximo 13 de agosto. Mañana ya se puede disfrutar de un baile de tarde con la orquesta Génesis. El sábado, día 12, Taller de Pintura, y el domingo, día 13, Cena, Asociación Cultural San Mamed. Hula 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 H al 20 de agosto, en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque 2017. Ahí vamos a encontrar torneo de tenis, pádel, el mercado medieval, pasacalles, charangas y, por supuesto, el chupinazo de peñas. En el Teatro Municipal, la venganza, en el templete teatro, la venganza de Don Mendo. En el jardinillo de la estación, el viernes 11, la charra, concierto de la charra. El domingo 13 de agosto, el concierto de presentación del disco Rebambalancha, con la banda musical de La Bañeza, y el músico Luis Antonio Pedraza. Y el lunes 14 de agosto, las aventuras de Sanger, Tom Sawyer. Y el miércoles 16 de agosto, la obra de Dios. Aquí no van a faltar las risas aseguradas con Mariano Peña. Y algo que no puede faltar en La Bañeza es el motor. La 13 Feria del motor de La Bañeza, del 18 al 20 de agosto. Además, también, va a tener lugar esa 58 Carrera de Motos Gran Premio de Velocidad, los días 19 y 20 de agosto. Y seguimos de fiestas. Vamos a hablar sobre esa craft beer para esos amantes de la cerveza que se celebra en Almanza los días 12 y 13 de agosto. Estamos con su alcalde, con Javier Santiago. Cuéntame un poquito, ¿qué es esta segunda edición? Sí. Lo primero, agradeceros que hayáis contado con nosotros para explicaros lo que es un evento único que queremos promocionar en esta provincia. Es la segunda edición, como bien dices. La primera edición nos centramos en cervezas artesanales de la provincia de León. Y esta segunda edición hemos querido ir un paso más allá y buscar, coger el listado de las 10 cervezas artesanales de España, las mejores, las que más producción tienen, las que más eco tienen en los medios de comunicación. Y de esas 10 hemos traído a las 7 mejores, que son Forlion, que es de León, tenemos a Portus, que es de Cantabria, tenemos a Monqui, tenemos a Valle de Cas, tenemos a Alaguar, a Vidasoa y a Quince, que el año pasado fue la nombrada mejor cerveza artesanal de España. Imagino que está todo como colocado en casetas o ¿cómo es al aire? Sí, es una carpa grande de 500 metros cuadrados, en la cual cada una de las cerveceras tiene su stand, su barra, y luego en el medio tenemos mesas, luego tenemos varias food track y un mercado artesanal alrededor, para que sea al final un complejo cerrado en el que tengas tanto mercado artesanía, como temas de cerveza que es al final la esencia, como un par de food track para pasar el día entero. Y en Almanza gusta tanto la cerveza. Sí, la verdad que lo que buscamos es un evento diferente a los que se podían dar en el resto de la provincia, con el cual pudiéramos atraer no solamente a gente de la zona, al final somos una zona en la que en verano triplicamos o cuadriplicamos la población con gente venida a diferentes puntos de España, entonces no solamente queríamos atraer a nuestra población, que ya segura viene cada verano, como lo llamamos veraneantes, sino intentar atraer a gente de diferentes puntos de la provincia, que también son veraneantes y que igual no buscaban un motivo para acercarse a Almanza. Entonces dijimos, ¿qué puede ser que nos puede unir a todos? Dijimos, pues bueno, la cerveza personal, que es algo que a la gente le gusta, y al ser de un índole un poco nacional, pues gente del País Vasco, gente de Madrid, gente de Cataluña, pues que tengan una excusa para acercarse a Almanza el día 12 o el día 13 de este mes. Me imagino que si volvemos a repetir es porque el año pasado fue muy bien. Sí, la verdad es que las cerveceras con las que el año pasado trabajamos a nivel local quedaron muy contentas, repite solamente una, Forlion, y ella puede hablar por sí sola, salió muy bien. El tema de música, tenemos dos grupos de música, de pop rock, traemos un DJ ambos días, tenemos música todo el día, y al final, pues música, cerveza, buen ambiente, pues es una mezcla inmejorable. Bueno, ¿y de qué música podemos disfrutar ahí en directo? Sí, traemos dos grupos, son dos grupos vercianos, de pop rock, uno se llama Mescalina, y otro se llama, no recuerdo, me has pillado, el valle de no sé cómo se llama el otro grupo. Bueno, hay que ir a verlo ahí entonces. Ahí hay que verlo, sí. Entonces, bueno, lo que buscamos es, bueno, que al final, a la par de eso, también tenemos dos, una zona habilitada para juegos infantiles, porque al final buscamos que no solamente sea para jóvenes, sino también para padres o familias, o familias que digan, mira, voy a dejar a mis hijos en una zona infantil, con juegos, con tío vivo, con hinchables, para que estén allí distraídos, mientras que los padres pueden disfrutar tanto del mercado, como lo que es de la propia feria de cerveza, que al final es la esencia, es buscar una excusa, es al final estamos dentro de la campaña turística que tenemos en mi municipio, que son 12 meses, 12 razones para visitar Almanza. Estuve hace unos meses aquí con vosotros presentando la feria medieval, que fue un éxito, y está dentro de la misma campaña, que al final es 12 meses, 12 razones para visitar Almanza. Quizá el mes de agosto es la peor razón, porque ya tenemos el pueblo lleno, en la comarca llena, como tú bien sabes, que es de cerca de mi pueblo, pero al final buscamos llegar con la campaña de 12 meses, 12 razones, para que tengas 12 razones diferentes para visitar mi municipio. Es un fin de semana que está cargadito de fiestas en casi todos los sitios, pero bueno, a quien le guste la cerveza, no queda otra que acercarse hasta Almanza. Dices que hay un mercado artesanal allí, ¿qué se puede conseguir? Sí, es decir, el mercado artesanal ya tiramos del tema de la feria medieval, y salió muy bien, al final buscamos no demasiados puestos, 18 o 20 puestos, pero que sean puestos en los que ninguno se pise el uno al otro, que haya productos típicos de la provincia de León, sé que hay muchos de temas de miel, de productos de embutidos, de quesos, también tenemos temas de pulseras, de camisetas, y un poco al final hemos buscado que haya un poco variado de todo, que no haya muchos puestos y muchos se repitan, sino que los pocos que vengan se saquen lo suficiente para que el próximo año pues ir creciendo poco a poco en cuanto al mercado artesanal a la par de la feria de la cerveza. ¿La gente de Almanza cómo lo vive estos días? Al final son épocas en las que piensan que pasamos de tener solamente lo que es en el pueblo de Almanza, de tener 300 personas a tener más de 1.000 en estos 15 días, pues al final es un momento en el que te juntas con el resto de familia, en el que tienes el pueblo lleno, tienes los bares llenos, y al final es una excusa más para venir, hay gente que estira sus vacaciones para llegar a esta fecha, hay gente que viene de este proceso estas fechas, porque al final en los pueblos pues o tienes actividades o los propios veraneantes están dejando de venir, como estamos viendo en muchas zonas, que al final el veraneante que venía antes siempre, ahora si no le das algo nuevo, pues prefieres irse a otros destinos y no venirse al pueblo como era lo típico que se venía siempre. Pues nada Javier, hay que animar a esa gente que se acerque hasta Almanza, a esa Craft Beer, a la segunda edición, los días 12 y 13 de agosto, porque yo creo que van a tenerlo todo, o sea, música en directo, food trucks, que no hemos hablado de ello, pero bueno, que la gente allí puede comer, lo que sea, y ese mercado artesanal. Nosotros no vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a ver un pequeño adelanto de esa feria de artesanía en Val de San Lorenzo, vean. ¿Cetelar tiene que tener más años que él y yo juntos? Bueno, tantos no. ¿Qué pasa, que tienes muchos años Miguel Ángel? No, no, lo que pasa, lo que pasa es que bueno, este tendrá 60 años, 50 y tantos, 60 años, pero por el que se copió este, ese sí que tiene 300 y pico de años. ¿Pero usted qué está haciendo? Porque yo no sé si está haciendo, ¿qué hace algo o está haciendo algo de verdad? Bueno, algo de verdad estoy haciendo, porque me dan trabajo, ¿eh? Sí, además, si no les gusta hacer esto, porque esto de escarpullar no les gusta mucho a las mujeres. ¿Cómo se llama esto? Escarpullar. ¿Escarpullar? Sí. ¿Y cuánto tardáis, por ejemplo, en hacer una pulsera? Pues unos minutos, más o menos. Depende de cuál. O sea, que si yo os pido una pulsera de ciertos colores, ¿me la hacéis en un momento? Sí. Pues muchísimas gracias, Javier, por venir hasta aquí y estar con nosotros y contarnos un poquitín esa feria que vas a hacer en Almanza. Nosotros vamos a irnos a publicidad, pero no se vayan porque enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta, Diego. Primera vez que me toca estar aquí contigo en plató. ¿Y qué sientes? Rara, me siento rara. Acostumbrado a estar siempre con una chica. Ya, yo también acostumbrado a Patry, lo noto ahí un poco distinto, pero me gusta, me gusta la sensación. Bueno, pues yo creo que hay que recordar a la gente que vaya cogiendo papel y boli para apuntar estas fechas en el calendario y poder asistir a estos eventos. Así que, ¿con qué vamos a empezar? Pues empezamos el 14 de agosto del 2017 en Cabrillanes. Tenemos la 50 subida a Carrasconte. Para participar solo tenéis que pasaros por el ayuntamiento y apuntaros allí. Y el domingo 13 de agosto, con permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide, se celebrará en la Plaza de Toros de Valde Pielago el Memorial a José Lillo, con especial recuerdo al fallecido padre Agustino Alimpio Martínez. Se liderarán cuatro novillos toros de la ganadería de Mercedes Pérez Tabernero para los matadores de toros Javier Castaño y Damián Castaño. También dos novillos toros de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes para el rejoneador Andrés Romero. Y las fiestas del 11 al 13 de agosto. Mañana arranca con un concurso de bolos leoneses. El sábado con la octava edición del Campeonato de Juegos Tradicionales. Y el domingo una santa misa en honor a San Froilán. Grandes fiestas en Llamas de la Ribera, 13, 14, 15 y 16 de agosto del 2017. Os recordamos que el día 12 de agosto es la primera mascarada ibérica. Empezamos el domingo 13 de agosto a las 7 y media de la tarde con las mejores fiestas para los peques en el camping, a base de magia y una gincana. De 8 y media a 9 y media concurso de tortillas y a las 10 y media torneo de tute en las escuelas. Bueno Diego, yo no sé qué voy a elegir para este fin de semana. Ya, tenemos tantas cosas. Que no sé ni por dónde empezar a escoger. Ahora vamos a ir a ver ese reportaje de la 18 edición de la Feria de Artesanía en Val de San Lorenzo en lo que, bueno, hubo un montón de actividades para todas las edades y es que encima se juntaron casi 90 artesanos, o sea, de toda España y también vino gente hasta de Italia. Yo estuve allí y había mogollón de gente, un ambientazo, mogollón de puestos. Yo compré un montón de cosas. ¿Por qué te parece si íbamos a verlo? Porque ha hecho un pedazo de reportaje, Emma. Vale. Vamos a verlo. Igual salgo yo por allí de fondo. Estamos en Val de San Lorenzo con motivo de la 18ª Feria de Artesanía. Una de las citas más tradicionales donde lo más importante son los productos, los artículos hechos a mano. Vamos a conocer algunos de estos oficios. ¡Gracias! 18 años han pasado desde la primera Feria de Artesanía en Val de San Lorenzo. Estamos con el coordinador, Miguel Ángel Cordero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantados de teneros. Bueno, estamos de enhorabuena porque cumplimos la mayoría de edad, ¿no? Exactamente, exactamente. De celebración y celebración doble, además. Estamos en uno de los parques más bonitos de Val de San Lorenzo, en el parque de Pedro Alonso, que vuelve a acoger un año más esta cita tan tradicional y que está marcada en el calendario de Castilla y León. Exacto. Tanto la Feria de Adultos, podríamos llamarla propiamente dicho, y la Feria Infantil que celebramos en los mismos días, están las dos incluidas en el propio calendario ferial de la Junta. Bueno, no hace falta explicar mucho a los telespectadores en qué consiste esta cita artesanal porque realmente todos los leoneses seguro que en algún momento de sus vidas se han acercado hasta aquí. Yo, de hecho, le comentaba, mientras estamos dándonos una vueltecita por aquí, yo comencé en la tele, en Televisión León, en el año 2006 y creo que fue en el 2006, justo ese verano cuando comencé, uno de mis primeros reportajes fue aquí pisando barro. Y lo recuerdo con mucho cariño. Y por circunstancias varias, pues creo que no había vuelto. Bueno, pues hoy estoy aquí, estoy muy contenta porque es una feria que ha ido creciendo cada año más, ¿no? Sí, 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 muy cuidada, muy medida, recibiendo pautas hasta el año pasado que falleció doña Concha Casado, que ha sido nuestra y es la mantenedora de la feria. Y la verdad, el cuidar la selección de artesanos y que hagan demostraciones en vivo, como podemos ver en muchos puestos y en el horario de tarde, cuando se juntan unos 40, 50, eso es una gran estima, un gran apoyo. Muchísimas actividades a lo largo de estas dos, creo que dos jornadas, sábado y domingo, como dices, muchos artesanos que se han dado cita, que se dan cita, este fin de semana aquí en Valdez San Lorenzo, en este parque, en esta plaza, no solo de León, no solo de Castilla y León, no solo de España, sino que también vienen artesanos de Italia y de Portugal. Es decir, que es una feria que ya se extiende a nivel internacional, ¿no? Se van contagiando unos a otros, el boca a boca, en este caso, hace mucho artesanos que acuden a otros países a muestras de artesanía y que les dicen, pues oye, merece mucho la pena la feria de Valdez San Lorenzo, ¿por qué no te animas? Y así es como va sumando y vamos aumentando día a día, año a año. Bueno, Miguel Ángel, vamos a darnos una vueltecita por aquí. Bueno, esto es simplemente uno de los lugares, uno de los rincones de todo este parque, pero como decimos, está plagado de artesanos, casi 100 artesanos que este año nos han acompañado, nos han querido acompañar en esta feria, la decimoctava feria artesanal en Valdez San Lorenzo. ¿Y qué nos podemos encontrar? ¿Qué clase de artesanos? ¿Qué es lo que hacen? Precisamente aquí estamos en el recinto de los textiles, mayoritariamente el Valdez San Lorenzo, aunque tenemos artesanos textiles de Galicia. Pero aquí tenemos, por ejemplo, toda una selección de manualidades, todo trabajado con lana a mano, todo tejido a mano, como podemos ver. Perdona un segundo, ¿Hola? ¿Ustedes están mirando para comprar algo o eso lo hacen ustedes? No, eso lo hacemos nosotros. Ah, vale. Es que están aquí custodiando el chiringuito, digo, no lo sé. Estamos a la sombra. ¿De dónde sois? De aquí, de aquí, del Valdez San Lorenzo. Ah, ¿sois de aquí, de Oriundos, de Valdez San Lorenzo? Sí, 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 de Valdez San Lorenzo. Bueno, y contadme exactamente qué es lo que tenéis, a ver. Bueno, pues tenemos calcetines, gorros, bufandas, chales, chaquetas, todo elaborado a mano. ¿De qué? ¿Con qué material? No, de ella. ¿Tú no lo haces? No, no, no. O sea, que tú sí que estabas custodiando el stand. Sí, estamos, no. Vale. ¿Con estas manitas lo haces todo? Hay de lana y hay de algodón. Y nos podemos encontrar cosas, sobre todo para regalar. Sí, entonces me pongo allí. Sí, vamos para allá, venga, claro. No, te lo digo porque yo desde aquí lo veía casi mucho mejor, pero desde adentro también se ve bien. A ver, ¿cómo es tu nombre? Pepita. Yo me llamo Pepita. A ver, Pepita, me llamo. Mira, esto, por ejemplo, es de algodón, es para ahora para verano y luego ya las tenemos de lana, de lana 100% o esta, por ejemplo, que te lleva 80 de lana y 20 de acrílico. Pero todo está realizado con dos agujas y a mano. ¿Me dejas probarla? Sí, cómo no. Venga, esto lo quito, ¿no? Sí, sí. A ver, ponte lo que quieres. Uy, madre, que se engancha. Esto para ti. Miguel Ángel, mira qué guapa voy a estar. ¿Eh? Guapa no sé, pero abrigada. Abrigada. Con el calor que hace hoy, ¿sabes? Vas a sudar, pero bien. ¿Qué tal? Muy guapa. ¿Te gusta, Miguel Ángel? Muy guapa estás. ¿Eh? Muy guapa. ¿Qué precio, por ejemplo, tiene esta prenda? Esta es de 100 euros. 100 euros. Es la máscara que tenemos. Y abriga que no veas. Es que ojo he tenido, ¿eh? Mucho. ¿La de 100 euros? Luego las tienes a partir de 70. Y luego gorritos, como decimos también. Ovejas hechas a mano, calcetines, de todo un tono. Esta prenda. Esta, la de 100 euritos. ¿Cuántas horas le has dedicado? Ya sé que no lo mides por horas. No se sabe, no se sabe. Pero, madre mía. No se sabe. En horas no te sé decir porque se deja, se vuelve, se deja, porque coges un dolor de cervicales que no puedes con ella. ¿Y todo lo haces a mano, sin ninguna máquina? La máquina la utilizamos para ciertos calcetines, no todos. Este está, por ejemplo, hecho a mano, igual que estos. Y estos de colores ya están hechos a máquina. ¿Y de dónde viene la lana? Pues nosotros la cogemos en un lavadero. O sea, ya siempre la misma clase de lana. ¿Y llevas dedicándote a esto desde hace cuánto? Pues 35 años, desde que me casé. Pero ya mis padres también venían de la lana. O sea, que eres, es un oficio ya tradicional. Sí, 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 sí. Bueno, pues que sigas disfrutando de esta feria, que venga muchísima gente a disfrutar de ella y a comprar también. Sí, pero a ver y luego que vengan a comprar. Gracias, ¿eh? A vosotros. Miguel Ángel, este es uno de los oficios que nos podemos encontrar y además de aquí, de Valdezal Lorenzo. Además, mira, la manta que publicita la feria de este año está tejida por ellos, bordada por otra artesana, pero el tejido de la manta lo han elaborado ellos, Santiago, su esposo y Pepita. Venga, vamos a seguir, vamos a continuar por la feria. ¿Qué más me puedes enseñar? Mira, seguimos en Valdezal Lorenzo y tú fíjate, todo lo relacionado con la indumentaria, complementos, mejor Charo, que es la autora de todo ello, te puede informar. Hola Charo, ¿cómo estás? Pues mira, aquí pasando el ratín en la feria. A ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que vendes? Bueno, pues vendo casi todo lo que es el traje maragato. Ahí tienes la maragata vestida y hago lo que es el manteo, tengo pañuelos, lo mismo de cabeza que de hombros, castañuelas, para hacerte collares, tanto con cosas antiguas como nuevas. Castañuelas y mini castañuelas, un llavero. Sí, es un llavero también. Y esto también es un llavero, pero en realidad son las borlas de las castañuelas. Es una imitación de esto. ¿Y todo esto tú lo haces a mano? Sí, está todo hecho a mano, para tejer las ligas y las cintas y todo esto. El telar lo tengo allí, que es aquella miniatura que hay allí. Y nada, está todo hecho artesanal como lo hacían hace 100 años. ¿Cuántos años llevas dedicándote a este oficio? Bueno, pues llevar, llevar, igual llevo cerca de 15 años. Lo que pasa que, tanto como ahora, pues llevaré como 3 años. Oye, ¿tienes castañuelas? ¿Las haces tú también? No, las castañuelas las hace mi marido. ¿Se ha ido? Sí, ahora cuando se ha visto venir se ha ido. ¿Por qué? Yo que le iba a decir, haces las castañuelas, pero las tocas. No, él las hace, pero no las toca. Y yo tampoco sé tocarlas, me da vergüenza ser del Val de San Lorenzo y no saber. Miguel Ángel y tú. Los hijos sí, los hijos sí. Las toca muy bien. Yo sabía, sabía, no, 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 no. Bueno, voy a intentarlo yo. Yo hace muchísimo que no toco. Yo de cuando era pequeña, pero todo el mundo debemos tener unas castañuelas en nuestra casa, ¿verdad? Mira, mira, qué bien. Escucha que no sé qué estoy tocando, ¿eh? No lo hagan en sus casas. Muchas gracias. Venga, vamos a continuar, ¿qué te parece? Pues mira, seguimos en Val de San Lorenzo y un telar, por supuesto, un telar tejiendo. Hola, Pascual. Hola. Estaba yo hablando con Miguel Ángel que este telar tiene que tener más años que él y yo juntos. Bueno, tantos no. ¿Qué pasa, que tienes muchos años, Miguel Ángel? No, no, lo que pasa es que, bueno, este tendrá 60 años, 50 y tantos, 60 años. Pero por el que se copió este, ese sí que tiene 300 y pico de años. ¿Y tú de dónde lo conseguiste? ¿Lo compraste? ¿Lo habéis hecho? Este fue hecho. Fue copiado del otro, pero el otro tiene sobre... ¿Lo hicisteis vosotros en vuestra familia? De hecho, mi padre lo hizo, sí. Hay que darse cuenta que son cuatro palos, como digo yo, mal puestos. Pero el otro sí que tiene solera. La verdad es que venía de una familia que eran los estameñines de Morales. Se dedicaban a hacer estameñas y paños burdos, que es un puebloncito pequeño cerca de aquí, que también se dedicaban al textil. Pero después, aquí fue cuando empezaron la fabricación de mantas y empezaron a hacer telares más anchos. ¿Tu padre me imagino que también se dedicaba a este oficio? Mi suegro, mi suegro, sí. Yo no vengo de la familia, pero mi suegro sí que se dedica. ¿Y cómo funciona este telar? A ver... Pues esto, como digo yo, es de motor de garbanzos, no tiene problema, aunque marcha. Te pico pardal, ¿no? Esta mañana había una autoridad ahí sentada, después del acto de inauguración, y le estuvo enseñando, te podía enseñar a ti también. Pero a veces, ¿qué estás haciendo? Pues una alfombra, una alfombra tipo jarapa. ¿Te la estropeo? No, esto no se puede estropear. O sea, con los restos que me quedan de los telares, pues lo que hago, lo tejo en alfombras. Venga, pues me dejas a probar. Sí, esto tiene muy pocas cosas. Vamos a hacer una cosa. Mira, como yo ya probé hace mucho tiempo, tienes aquí justo detrás a unos chavalitos. Ah, sí. Ahí. Y yo seguro que no has sentado aquí nunca. Oye, son nietas. Estas dos son nietas. Ah, sí. O sea, que ya se han subido aquí alguna vez. Sí, bueno. Pues vamos a probar otra vez, ¿os atrevéis? A ver, a ver si lo saben hacer. Pero contigo sí quieres, con el abuelo, venga. Porque entre dos se puede tejer o no. No, no se puede tejer porque tienes dos pedales abajo que son los que suben y bajan los hilos de la urdimbre. Entonces, hombre, se podría tejer. Mira, este es el sistema que hacían los telares anchos. Uno le tiraba la lanzadera al otro, el del otro extremo la cogía. Sí. El que llevaba el pie cambiaba los hilos y el otro le mandaba la lanzadera para acá. Eso sí que se podría hacer. ¿Tú cómo te llamas? María. María, ¿vamos a tejer una alfombra para tu habitación? Vale. Venga, va, a ver cómo lo hacéis. Vale. María, ¿qué tal se te da? Bueno. Bueno. Pero va a quedar bonita, ¿eh? Lánzala para acá. ¿Esta alfombra para quién va? Bueno, pues este es un celpudo para baños, para la salida de la cocina, para dormitorio. Depende de la largura que le quieres dar. ¿Pero no tiene dueño todavía? No, no, esto está sin dueño. Pues entonces para María. Si la quiere, no tiene problema. Señora, ¿se ha quedado alucinada ahora mismo? Sí. ¿Verdad? ¿Usted antes cómo tejía? A ver. A mano. ¿Y ahora? Ahora a nada. Menuda feria tenemos aquí en Val de San Lorenzo, ¿verdad? Sí. Hombre, no me digas a mí nada, que yo tenía una familia aquí. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Ellas, las boleras, le llamaban. ¿Hacía bolillos? No sé, no. ¿Encaje de bolillos puede ser? Las bolilleras, ¿o no? No, no, no. Era el apodo. Con el que te llaman apodo. Y ella... El apodo. Yo era prima de ellas. Vale, vale. Y veníamos aquí a la Carballeda. Y usted ahora se pasa por aquí y recuerda sus años jóvenes, ¿no? Porque todo es artesanal. Ya venía yo andando a buscar lana aquí. La Carballeda Madre mía, menudas mujeronas. Bueno, y aquel caballero también. El caballero, y el caballero. Es la primera vez, es la primera vez que vienen. Vinieron de incógnito el año pasado. Les gustó la feria y este año han querido participar. Y para nosotros ha sido un honor el tenerlas aquí entre nosotros. Y como ves, todo relacionado con la lana. Podemos ver, pues todo, todo como se hacía y como se hace hoy en día todo el oficio, ¿no? Además es eso, que vienen vestidas justo para la ocasión. Muy buenas. Hola, buenas. De Lugo. Sí, de Lugo. Tanto, un caballero entre tanta mujer. ¿Eso qué tal se lleva? Un poco de reparo. Por eso está aquí como apartado, ¿no? Sí, sí. La mayoría de las veces procuro ponerme a un lado. Por si acaso. Pero usted, ¿qué está haciendo? Porque yo no sé si está haciendo, ¿qué hace algo o está haciendo algo de verdad? Bueno, algo de verdad estoy haciendo. Porque me dan trabajo, ¿eh? Ah. Sí, además, si no les gusta hacer esto, porque esto de escarpullar no les gusta mucho a las mujeres. ¿Cómo se llama esto? Escarpullar. Escarpullar. Sí. ¿Y qué es escarpullar? Es abrir la lana para luego poderla hilar. Usted abre la lana. Sí. ¿Y qué hace? ¿Dónde la ubica? ¿Dónde la sitúa? Lo hago, lo metemos aquí en la máquina. ¿Por aquí? O en el hilo igual. ¿Pero por aquí, por esta mujer o...? Sí, sí. Como está haciendo ella en la máquina aquella. Vale, lo mete por aquí. ¿Y luego qué se hace? El hilo. Sí, pero ¿puede hacerme una demostración? En esta ahora mismo no, porque está rota, pero en aquella es lo mismo que está haciendo aquella. Ah, pues ahora voy para allá. En aquella que están haciendo lo mismo. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Lo mismo que él? Sí, abrir la lana. Vale. Para luego dársela a la compañera o aquí con la roca a mano o con la máquina. Vamos a pasar al otro lado, porque aquí nos vamos a enterar mucho mejor de cómo funciona esta máquina. ¿Cómo se llama esta máquina? Se llama una roca de pie. ¿Una roca de pie? De pie. A ver, ¿y se mete por aquí la lana? La lana se pone por aquí. Se va por ahí. No, pero quiero decir, primero tenemos esto. Primero tenemos esto. La abrimos. Sí. Primero hay que lavarla, si no nos marchan las manos. Obviamente. Después la abrimos, es como un cardao a mano, le llamamos un cardao a mano y después la ponemos aquí y ahí... Y van haciendo una especie de hilo ustedes. De hilo para hacer los calcetines, para hacer todo y para meter todo ahí, miren. Y después esta bobina, ¿se la damos a...? Con otra, la ponemos juntas, lo torcemos y le hacemos unos calcetines. Y vamos a esa señora. A ver, que paso por allí, que no quiero pisar nada. ¿Y usted qué está haciendo? Un calcetín, con cinco agujas. Increíble, ¿verdad? Yo con dos sí que sabía, pero ya con cinco se me queda muy grande. Con cinco, con cinco agujas. Un calcetín. ¿Y para quién es el calcetín? Para una compañera que no lo tiene. Ah, vale. Yo tampoco lo tengo, ¿eh? Tampoco, pues cuando vuelva para el año. Venga, genial. ¿Ustedes a ver quiénes son? Porque no se nos han presentado. Volvoreta Fiandeira, de luego. ¿Y quién es? ¿Es una asociación cultural? Sí, es una asociación que intentamos recuperar esto, que no se pierda. ¿Pero ustedes se dedican a esto o se dedican a que no se pierda este oficio? A que no se pierda. ¿Y ustedes quién se lo ha enseñado? Pues las abuelas que están por ahí y unas a las otras. ¿Habla con aquella abuela? Con la señora Celsa. Que ella sí que se han dedicado, ¿no? ¿Quién es la abuela? ¿Celsa es usted? Hola, Celsa. Abuela, le voy a llamar. Muy buenas. Sí, sí. A mí me ha dicho que usted se ha dedicado a este oficio. Has sido artesana de la lana, ¿no? Bueno, fui porque fui tejedora de telar. ¿Cómo? Que fui tejedora de telar. ¿Tejedora de telar? Sí. Antes hemos visto un telar por ahí. Hay un telar, pero yo no sé si es lo mismo, parecido o no. Pero no es parecido, pero no es igual. Y este oficio hace años, ¿cómo era exactamente? Pues mire, yo tenía... Pues estaba hasta hace 10 años, había muchas encargas y muchas... ¿Mucho trabajo? Se hacía mucho trabajo. Se hacían cosas muy bonitas. Yo hacía mucho juegos completos, hasta para regalos, para bodas y todo. La colcha, los dos cojines, las alfombras y los tapetes. Se hacía mucho, vendía mucho de eso. Antes hace 10 años yo no, ya ahora me jubilé, ya no trabajo en eso. Bueno, pero ahora lo que hace es intentar que este trabajo no se pierda. Exactamente. Ya no el trabajo, sino que la gente sepa cómo se hacían antes las cosas, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, pues yo de aquí me tengo que llevar algo, así que dentro de un ratito le echo un ojo y algo me llevaré. Porque tengo que tener un recuerdo de Lugo. Sí. ¿Son de Lugo todas? Todas somos de Lugo. Mira qué pandereta tiene aquí, ¿eh? Un pin de pandereta. Bueno, les vamos a dejar trabajar porque están trabajando. Estamos trabajando, sí. Pues vamos a continuar, Miguel Ángel. Qué de cosas estamos aprendiendo. Y qué de cosas pueden aprender ustedes si se acercan hasta aquí, el año que viene, eso sí, hasta la Feria de Valdez San Lorenzo. Porque ya cumpliremos los 19 añitos, ¿eh? Claro, claro, claro. No nos vamos a acercar hasta todos los puestos, hasta todos los oficios. Pero resúmenos un poquito, ¿qué más podemos encontrarnos si venimos el año que viene, por ejemplo? Vamos a sentarnos aquí, mira, ya que estamos. Bueno, pues todo tipo de artesanías, desde las artesanías tradicionales a artesanías innovadoras. Que ya nuestra querida etnógrafa, doña Concha Casado, lo decía, que había que ir con los tiempos. Que no solamente centrarnos en la artesanía tradicional, sino que había que innovarse, ¿no? Y de hecho, por ello, ella fue la que quiso poner en marcha la Feria Infantil que, como te decía antes, paralelamente se celebra estos días, ¿no? Este fin de semana. Y bueno, pues hay artesanías de todo tipo, de todo tipo. Artesanías, oficios, pero también muchas otras actividades para el deleite de los visitantes. Sí, porque mira, por ejemplo, este año, por primera vez, tenemos hasta las ollas ferroviarias de la montaña, de la montaña que ha sido un éxito y una degustación riquísima, ¿no? Tenemos un festival folclórico, la decimoprimera edición, este en caso, de un encuentro folclórico en el que participan grupos no solamente de la provincia, sino de toda España, ¿no? Y luego también, pues, actividades para los niños, como en estos momentos que comienza un cuentacuentos, por ejemplo. Claro, tanto trabajo, a uno se le abre el apetito. Y hay que comer algo, ¿no? Verdad, uy. Comidas populares, vamos, eso nos falta. En la sección de agroalimentarios te puedes encontrar de todo. Una variedad de quesos extensísimas, quesos extremeños, quesos gallegos, quesos de Cantabria, de León, de Zamora, de Valladolid. Bueno, hay una variedad amplísima. Los embutidos, las mermeladas, los dulces, bueno, de todo. Pero yo recuerdo que cuando vine, creo que por el 2006, había una paellada popular. Sí, bueno, acaba de tener lugar. Hoy ha habido paella popular y mañana la comida creo que son patatas con carne. Exquisito, ¿eh? Exquisito todo. ¿Y cómo vamos a clausurar una feria con tanta solera? Pues imagínate, imagínate. Con mucha gente. Con mucha gente, viendo que la gente disfruta, que todo el mundo marcha contentísimo y que gente que viene por primera vez, pues se quedan muy emocionados porque no se encuentran, no se esperaban encontrar un espacio como este. Tenemos el dato de otros años, ¿cuánta gente acude a esta cita? Unas 4.000 personas aproximadamente, sí. Un fin de semana. Sí, 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 sí. Bastante, bastante. Miguel Ángel, yo creo que tengo que hablar con más artesanos y con el alcalde, que lo tenemos por ahí. Está por ahí, está por ahí. Gracias. Gracias. Venga, continuamos. Más artesanos aquí en la Feria de Valle de San Lorenzo. Estamos viendo ahora mismo un artesano de la talla. ¿Te has fijado, Eligio, cómo lo hace? Sí, sí. Cómo lo hace, sí. Pero mira el resultado, ¿cuál es? Una maravilla, ¿eh? Una maravilla, exactamente. Eligio Geijo, alcalde de Valle de San Lorenzo. Acabo de estar con unas artesanas y un artesano de Lugo y me han dado esto, me lo han regalado. Me han dicho que es un fuso para fiar. Bueno, aquí yo creo que le llaman uso para aislar. Vale. Claro, a mí esto me parece un recuerdo auténtico de una feria que ya lleva 18 años llevándose a cabo aquí en Valle de San Lorenzo, una de las ferias que está de lo más asentada no solo en Castilla y León, sino también en nuestro país, ¿no? Bueno, pues es verdad, la feria artesanal de Valle de San Lorenzo ya ha cumplido la mayoría de edad y es una feria consolidada y ya tiene mucho prestigio, ¿verdad? Yo creo que esta feria empezó aquellos años pues un poco como haciendo la prueba de artesanías de Valle de San Lorenzo y bueno, pues hoy creo que es un éxito. Además, yo creo que ha cumplido la meta que nos hemos trazado. Vamos a darnos una vueltecita por aquí porque estamos viendo, se lo estamos mostrando a los telespectadores, estamos viendo diferentes artesanos, diferentes oficios. Algunos a día de hoy se dedican a ello, es su manera de ganarse la vida, pero otros sencillamente vienen hasta aquí para que ese oficio tradicional no se pierda, no se olvide y sobre todo las nuevas generaciones sepamos o sepan en qué han consistido y cómo han vivido nuestros mayores, ¿no? Exactamente, hay oficios que aún sobreviven y económicamente pueden pues seguir haciéndolo y hay otros oficios que se pueden perder como son los borzoneros y otros oficios del cuero y bueno, pues al llegar aquí pues se recuerda, no hay que olvidar que esta feria es una universidad de pueblo. Aquí vienen ciertos oficios que eran de familias, de abuelos, padres, hijos y a lo mejor el nieto ha terminado una carrera y se ha olvidado lo que ha sido su familia, ¿verdad? Y bueno, pues viniendo a esta feria pues se recuerda ese oficio viejo y esas tradiciones que no se ven de perder nunca. Tú como alcalde, que estás por aquí haciendo relaciones públicas, ¿no? Que hablas con todo el mundo. ¿A los visitantes qué es lo que más les llama la atención de una feria de estas características? Bueno, yo creo que a los visitantes les llama la atención de esta feria es que aquí vienen ciertas profesiones que ya no se ven por ningún lado. Entonces, pues vienen anualmente pues a recordar, incluso a comprar o a encargar algún trabajo que no se lo hace nadie y que aquí se lo van a hacer. Bueno, nosotros, la Ocho León, Ocho Magas y León, ya le he echado un ojo a algunos de los artículos que elaboran estos artesanos y algunos nos vamos a llevar. No solo el fuso para afilar, sino que hay otros productos, otros artículos que dándonos una vueltecita por aquí ya hemos visto y nos han gustado. Tenemos que seguir viniendo, la gente que nos está viendo tiene que seguir acercándose hasta aquí, hasta Valde San Lorenzo. Ojo, no solo en una cita artesanal tan tradicional como esta, sino a lo largo del año. Eligio. Bueno, Valde San Lorenzo durante todo el año tiene muchas actuaciones y tiene conferencias finlandones. Tenemos el Museo de la Comunal, el Batamuseo y desde ahí hacemos ciertas conferencias que a diario el fin de semana y tiene muchas más, dijéramos, actuaciones que hacemos porque Valde San Lorenzo se celebra la fiesta de la Carballeda, durante todo el año hacemos demostraciones y bueno, pues hacemos la feria anual que es muy importante y bueno, pues Valde San Lorenzo es como funciona así, con su cultura, sus tradiciones y su baile folclórico. Y que no se pierda nada de eso. No se debe perder y por eso el Ayuntamiento hace todo lo que puede y cada año empeña su trabajo y que salga cada día mejor. Eligio Jeijo, alcalde de Valde San Lorenzo, gracias por esta fantástica cita, gracias a ti y gracias a tu equipo también. Muchas gracias a vosotros por venir. Venga, vamos a continuar por esta feria. Isidoro, yo es que me he quedado con ganas de acercarme y ver de más cerquita todo lo que haces. Pues sí, todo lo que hago, esto y mucho más. ¿Pero tú te dedicas a esto? No, me dedico a hacer muebles, pero... O sea, eres evanista de profesión. Sí, pero una vez jubilado me puse a hacer, a ver si recordaba hacer cosas de las que hacía muchísimo antes y me salieron mucho mejor. O sea que alguna vez sí que te dedicaste a tallar la madera. Desde chico, yo desde chico. ¿Y dónde lo aprendiste? Pues en las escuelas de maestría. O sea que no es un oficio que heredases de tu familia, ¿no? No, no, mi padre era carrero, pero yo quise ser un poco más. Y cuéntanos exactamente cómo se hace esta talla o este cuadro. Esta talla primeramente hay que dibujarla. Sí, tienes que saber dibujar bien, claro, para eso. Sí, eso sí, eso hay que saber dibujar. Entonces primero se dibuja bien a medida del tablero que quieras. Aquí es este tablero, pero puede ser uno mayor. Estamos viendo el principio de su trabajo, pero lo que tenemos aquí es el final de tu trabajo o los finales de muchos trabajos. De muchos trabajos. ¿Qué podemos encontrarnos, pentanos? Pues nos podemos encontrar con una pulpera, haciendo el pulpo. Aquí haciendo el pulpo. Y también tenemos por aquí otra serie de cuadros de trajes tradicionales, por ejemplo. Estos trajes, o sea, los cuadros normalmente donde voy suelo hacer algo típico del sitio. Por ejemplo, aquí los maragatos, en otro sitio, en Cármenes, es típico el hacer osos. Y si la gente te quiere encontrar y quiere comprar una de estas obras de arte tuyas, ¿qué tiene que hacer? Pues nada, ponerse en contacto conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde? En Astorga. ¿Tú vives en Astorga? Sí. ¿Y cómo te busca? Pues, ¿cómo me buscan? Pues, buscando. Es que está aquí su mujer y dice, no, yo no quiero salir. Qué mala, qué mala. Va a ser la primera vez, va a ser la primera vez que salgo, ¿eh? Escucha, es que vas a tener que compartir el arte de tu marido con todas las mujeres y los hombres. Yo lo podía. Sobre todo, es que... ¿Dónde podemos encontrar a tu marido si queremos comprarle una obra de arte? Bueno, pues vais a la avenida 2 de mayo, número 19. Sí. En Astorga. En Astorga. Tengo una fábrica de muebles de cocina, en la misma fábrica es donde trabaja. Pues ahí está. Ahí está. Tengo una fábrica de muebles. ¿Cómo te llamas? Me llamo Florentina Carro. Florentina. Claro. La fábrica de muebles es Astor Muebles. No. 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 Seguimos en Valdezal Lorenzo y seguimos hablando con algunos de los artesanos que nos acompañan en esta décimo octava feria. Algunos de ellos están en activo, algunos de ellos se dedican a esto, viven de esto. Como por ejemplo Silvia, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Tú eres de La Bañeza? Sí. Y tienes exactamente el qué. Ya veo que es un puesto de lo más colorido, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que vendes o qué es lo que haces? Vendo artesanía, pero artesanía diferente. Por ejemplo, me ha gastado un poco a utilizar distintos materiales y tengo desde reproducciones en hueso, de arte parietal... ¿Es hueso de verdad? Sí, sí, es hueso. Es hueso policromado, está todo pintado a mano, no hay plantilla ni nada, igual que los llaveros, los collares y los pendientes. Luego también utilizo calabazas para hacer belenes o también gallinas, que también pueden ser huchas. Eso es calabaza, decíamos, ¿no? Es una calabaza, sí, sí. Y luego también, tres enrayas para los críos, todo está hecho a mano, al igual que los escudos de localidades, apellidos... ¿Esto te lo pueden pedir? Sí, sí. Y la gente que nos está viendo quiere un escudo de su apellido, te lo puede pedir sin problema. Perfectamente, o de fútbol, o de lo que quieran. ¿De la cultural? O de pendones, también. O de pendones, claro. Bueno, a mí me encanta el escudo que tienes del Reino del León, me parece. Y el tamaño que se quiera y en diferentes materiales, piedra, teja, pizarra... Este sería sobre madera, pero se puede hacer en pizarra, teja... ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Son reproducciones de arte románico, como este nacimiento. ¿Sobre piedra? Sobre piedra, sobre teja, reproducciones de arte griego y, bueno, esto es de San Isidoro. ¿Estáis esperando al ratoncito Pérez y no llega? Normal, es que no tenéis la puerta en vuestra habitación, Silvia. Entonces, cuando el diente se cae, se mete dentro de la cajita y el ratón aparecería por la puerta que está en la habitación y se llevaría el diente y dejaría la moneda dentro de la caja. ¿Que no nos gusta esta puerta? Pues tenemos otra. Tenemos la casa, que es una calabaza. Se dejaría aquí el diente y aquí, cuando venga el ratoncito, pues se lleva el diente y deja la moneda. O en estos, que son nueces. ¿Que son nueces? Ah, dale la vuelta. La nuez, bueno, es la cáscara de la nuez. Es la cáscara de la nuez. Porque la nuez ya te la has comido. Eso es. O también para meter los anillos. Luego también tengo las brujitas de la suerte, que están hechas a partir de un garbanzo. La cara es un garbanzo y luego se escriben los deseos y a esperar a que se cumplan. ¿Pico para dar el garbanzo? Por supuesto. Vale. De la zona. Y luego esto es para más, para detalles, bodas, comuniones, bautizos. Por ejemplo, para comuniones, bautizos, natalicios. Silvia, ¿dónde se te puede encontrar? Pues por Facebook, por Internet. En Artesanía SM o Artesanía Silvia Mantecón. Y una última cosa, también pinto cualquier tipo de prenda. Zapatillas, camisetas, baberos, bodys, gorras. Él es tu pareja, ¿verdad? ¿A ti qué es lo que te ha hecho ella? Mira que molado. A mí nada. Yo aquí de logística. Pero bueno, pero pídele algo, que mira todo lo que hace. No, bastante ya montar y desmontar. A ver si viene la gente y ya llevan todo y no hay que desmontar nada. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Continuamos por Valdez San Lorenzo, por esta feria. Hemos hablado con muchísimos profesores. de oficios tradicionales, de oficios tradicionales. Pero estos chavalitos, estos chavalitos, mejor dicho, porque son todo niñas. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bien. ¿Pero vosotros cuántos años tenéis? Yo ocho. ¿Ocho y tú? Ocho. Yo diez. Seis. ¿Y de dónde sois? De Astorga. ¿Sos maragatas? Yo soy de Madrid. Madrileña y maragatas, ¿no? Sí. ¿Y tú de dónde eres? De Astorga. ¿Y qué es lo que estáis haciendo? Porque esto también es un oficio, no sé si tradicional, pero artesanal sí. Collares, pulseras, collares. ¿Sí? ¿Y qué más? Llaveros, pulseras, pendientes. ¿Y quién los hace? A ver. Nosotras. ¿Pero todas lo sabéis hacer todo? Sí. ¿Y quién os ha enseñado? Pues, nuestros papás y nuestros tíos. ¿Y qué es lo más difícil de hacer? Pues, yo diría que esto. ¿Y qué es eso? Pues, se llama Mavit. Se llama Hamavit. ¿Y para qué sirve? ¿Es de decoración? Sí. Parece como un posavasos, ¿no? También hay para colgar, pulseras también, llaveros. Ay, el llavero con los nombres, ¿no? Sí. Oye, ¿y lo vendéis? ¿Vendéis mucho? Sí. ¿Sí? Sí. Cuando viene un cliente, ¿qué es lo que le decís? A ver. Buenas tardes. ¿Y qué más? Bueno, ¿y si es buenos días? Pues, buenos días. Si es por la mañana, buenos días, ¿no? Vale. ¿Cómo le convencéis de que vuestro producto es único? Pues, ellos nos dicen lo que quieren. ¿Cuál es lo que nosotros les recomendamos? Sí. Y, como es manual, también le gusta, porque al hacerlo a mano. ¿Y cuánto tardáis, por ejemplo, en hacer una pulsera? Pues, unos minutos, más o menos. Depende de cuál. O sea, que si yo os pido una pulsera de ciertos colores, ¿me la hacéis en un momento? Sí. ¡Qué fenómenas! Bueno, pues nada, oye... Eso no, porque hay que planchar. ¿Hay que plancharlo? Sí. O sea, que ya sabéis planchar. No, nuestras madres nos lo planchan, nosotros hacemos la figura. Oye, ¿qué os parece esta feria? ¿Os habéis dado una vueltecita por ella? Sí. ¿Y qué es lo que más os ha llamado la atención? A ver. A mí, las castañeras y los ukeleles. Me han gustado bastante. ¿Y a ti? A mí, pues, las cosas artesanales. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? A mí, las tejas de barro, hechas de barro. ¿Qué es lo que te llevarías de aquí? ¿Te llevarías...? ¿Algunas pulseras y algunos colgantes que hay por ahí que he visto yo? Claro, o sea, lo sé. Oye, una cosa. ¿Cómo cobráis a la gente? Pues, por ejemplo, ahí en San... Sácalo, sácalo. Mira lo que tienen aquí. Oye, hay 20 céntimos aquí, en el suelo. ¡Ay! Pero, ¿qué de dinero tenéis? ¿Habéis vendido todo eso? Sí. Oye, qué fenómenes. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a despedir este amplio reportaje con vosotras, ¿vale? Vale. Desde Valdez a Lorenzo. ¿Os gusta este pueblo, a que sí? Sí. Vale. ¿Y cómo despedimos el reportaje? ¿Qué les decimos? ¿Veis a toda esa gente que nos está viendo? Sí. ¿Qué les decimos para que vengan el año que viene? Pues que se lo van a pasar súper bien. ¿Claro? Sí, que hay muchos talleres y muchos puestos muy... Muy interesantes. Además, como es artesanal. Y además hay comida. Ya. ¿Y qué más hay? Pues hay ademas, lachitos, muchas cosas. Por lo tanto, la gente tiene que venir, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues os esperamos el año que viene aquí, en Valdez a Lorenzo. Vamos a disfrutar de lo linda que sí, porque vosotros vais a estar. Sí. Chicas, ¿hacerme una pulsera o algo? Vale. Venga, va. No, no, no. Sí. ¡Gracias! 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 En Pajares de los Oteros, León, cuna del Prieto Picudo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!